Lote número 24, ojo a este lote señores porque tiene características muy especiales es un lote de 7 hembras de levante hechas por inseminación artificial podemos ver que hay de diferentes cruces, hay F1 por guirolando y otros cruces señores muy buen lote, que calidad, están vacías, información que suministra al proveedor estos ejemplares están vacíos y listas para iniciar un pie de cría lechero señores sabemos que la raza guirolando y F1 son razas lecheras, muy buen lote 1940 kilos es el peso total, 237 es el promedio de Puerto Boyacá llegaron 4500 de la base, es el lote 24, fueron pesadas a las 10 y 19 de la mañana ojo al lote señores, muy buena oportunidad para iniciar una lechería